Año 1743, el príncipe Carlos y Luis Alberto de Borbón habían en ese momento decidido invadir Inglaterra. Sin embargo el castillo de los Windsor se estaba derrumbando. En esa cocina trabajaba esta persona que lo hacía todo. Atendía a Felipe I, a Felipe II y también a Luis XIV. Esa persona toda la vida en esa cocina trabajando. Y ni un chis, nada. Una persona que estuvo siempre al lado de la realeza. Bueno. Andy, se me ha ido. Yo perdí un sal. Ay, gracias, piquinado. Yo igual no trabajo en la cocina, eh. Yo trabajé, sí, en el rey de la milanesa. Ah, ¿y de qué hacías ahí? Hacía el empanado de las milanesas. Hay un lugar que se llama así, ¿verdad, no? No, es parecido. Ah, pensé, me equivoqué, dije hoy. ¿Estamos metidos en chivas? Sí, en el rey trabajé en el rey de la milanesa. Sí. Que después me fui porque, bueno, descubrí que la carne era de otros animales. ¿Cómo? ¿La carne era de otros animales? Otros que no son quienes. Sí, porque es verdad que todo empanado es rico. Sí. Pero, bueno, tampoco tan bueno, viste, hacer esas cosas así. ¿De qué era? De llama. Yo perreo. ¿De llama? De llama. ¿Y vos creías que era de vaca? De vaca, claro. De novillito, bovino. Pero, ¿y qué era, era ilegal? ¡Qué rico! ¡Qué hambre! ¿Pero era ilegal hacerlas de llama? ¡Qué hambre! ¿Qué? ¿Se come la llama? Sí, claro, se come. Pero, ¿cómo conseguían las llamas? Acá, en el barrio, en el barrio de los peruanos, me busco, nos traían de allá arriba. ¿Traían las llamas? Claro. ¿Era medio ilegal el lugar? ¿O estaba habilitado? Sí, sí, sí. ¿Bromatología chequeó todo lo que estaba sucediendo? ¡Bromatología de las bromas! ¡El estudio de las bromas! No, no es el estudio de las bromas. Los que chequean que los lugares que venden comidas tienen condiciones. Que no esté podrido lo que come. Que no esté podrido, que no haya ratas en la cocina, que no haya cocines con las manos limpias. Las ratas van en la cocina, pero están en el freezer. ¿Cómo? ¿Van en el freezer adentro? Claro, cuando las cocinas las sacas, pero después no van a estar ahí tiradas por la cocina. ¿Las cocinas? ¿No cocinas ratas? La gente no come ratas. No. ¿Todavía? Sí. No. Bueno, yo no sé tampoco qué comés vos acá en Palermo. Pero vos comés... Sí, bueno, pero de ahí a comer una... Las ratas... Hasta los perros en China llegamos, pero ratas. Dice que no son, pero no son muy hijeras. ¿Es ricas? Sí. ¿Son aptas consumo humano? Sí. ¿Qué comida se puede hacer con una rata? Sí. Pero Andy, ¿qué haces? ¿Qué menú? ¿Qué? ¿Qué menú con la rata? Rata de la pomarola. Ratarola, le digo yo. Ratarola. La ratarola. La rata... ¿Esos rendían también en el rey de la pomarola? ¿Rata de los cuatro pies? Sí. Y si no, también él hacía así la caramelizada. Y la cola que le queda bien tiesa cuando la rata la mataba, ¿viste? A veces la cola le queda así larga. Y de la coleita la agarrábamos como un chupetín. Ay, no, no me gusta la rata. Sí. ¿Les sacaban todo? ¿Les sacaban como con la formita de rata? Sí, claro. ¿Sin piel? Sin la piel, obvio. Ay. ¿Y la comías? Como si fuera un helado. Ese rico, como la ardilla. ¿Qué? ¿Ardillas? ¿Tenemos ardillas acá? Sí. Ahora sí hubo una invasión de ardillas hace poco. Este le vi en la noticia. ¿Y la ardilla que también se come? La ardilla debe ser más... Y a la ardilla le pegás ¡pum! un patadón así y la encontró la pared y la comí. ¡No! O sea, vos agarrás la ardilla, la bajás de un castañazo y la metés al horno. Ay, me asustó. Bueno, igual es costumbre. Si comemos vaca, tal vez la rata... Si vos te comiste cada cosa... No, no, no. No. Cada cosa, mami, no vengas acá, hacete la que son las finas. No, estoy hablando de comidas. De cosas para consumo humano. Claro. La rata, no tenemos la costumbre acá de comer rata. Hay lugares donde coman insectos y nosotros no. Ay, insecto, bicho. Claro, como Marla. Insecto. Hormigas, hormigas fritas, caracoles. ¡Qué asco! Ay, por Dios. Ay, sí, es verdad, caracoles comen. ¡Qué asco, por Dios! A mí no me gustan nada esas cosas que les hacen unas salsas de la puta madre porque el bicho es horrible. No, es verdad. Entonces, en realidad lo que estás comiendo es la salsa. Es la salsa. Es la salsa. Decime unos fideos y dejate de joder. No, pero está bien, son proteína. Si comes hormigas... Ay, sí. ...hace bien. Me imagino. De caracoles, almejas, nunca sacaste almejas de las demás. El estómago debe estar diciendo, me entraron 100.000 hormigas, no sabes cómo estoy. Pero nosotros, cuando éramos chicos íbamos a las torinas, de vacaciones, y sacábamos almejas. Podías sacar de la arena almejas, 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 almejas. ¿Te acordás qué asco que eran esos berberechos? Eran ricas. Era riquísimo. No, no se vale. Y Roberto se ahorraba la cena con eso, nos daba una cosa así de almejas sacada gratismente del mar. No, almejas, no, creo que eran berberechos. No, eran almejas. Eran almejas. De lo mismo, boludo. Nos hacía todo el día estar juntando las almejas. Sí. Para después ahorrarse la cena. Es verdad, porque cuando sale la burbujita en la arena, vos sabés que metés la mano y que sacás las almejas. Y las dejás toda la noche en un balde con agua, las dejábamos para que saquen los cuernos. Claro. Y a los... Ay, qué asco. Bueno, la Galacia sacó un tema una vez que decía, recién vengo de trotar, comete esta gamba al ajillo, recién vengo de trotar, comete la gamba al ajillo y se tocaba la chucha. Ay, Dios. Es un asco. ¿Esa era la canción? Claro. La canción es el que... Como venía de trotar, tenía gamba al ajillo y se tocaba ahí la empanada. Entiendo. Es al ajillo porque viene de trotar. Claro. Entonces está como... Y siempre ella hacía toda la música, la Galacia hacía toda la música con la referencia a la música, a la comida, ¿entendés? Esa te está como dame el repugue, te está como dame el repugue. Ay, no. Ay, es un asco. Así, así, así. ¿Esa es la letra de la canción? Sí, el repugue porque la empanada en el... Sí, sí. Pero capaz de tener la poesía, querida. Esa es el repugue de esa empanada. Andy, Andy, ¿qué? Tengo vagina. ¿En serio? ¿Eh? Nunca supido. Al mejor. Yo siempre tenía la duda. La verdad que... Siempre dije, capaz que tiene ahí un... Cochinilla. Esa es corpeana, tiene pito. Cochinilla. En mi actitud, sí. En mi actitud, sí, pero no. Mejillón. ¡No, no! Ella siempre hacía esa referencia. Entiendo lo del repugue. Claro. Vos no se sienten, porque vos no salís con mujeres. Ella también cantaba la Galacia, como es que cantaba la de... Me cuelgan estos dos bices. Me cuelgan estos dos bices acá. Me cuelgan estos dos bices. Me cuelgan estos dos bices acá. Tengo un efecto para que cante. Es un asco. Todas las partes que hacen metáfora con la comida son un asco. ¿Tenés una más linda? Porque es un asco el repugue. Cantarles la de la alcachofa. No, alcachofa no había ninguna. Acá alcachofa, alcaucil. Alcaucil. No, cantarles. Nada, de recente al cerebro. Pídanle un café, por favor, este viejo, porque me va a tirar para abajo. El alcachofa no hace referencia a ninguna parte del cuerpo, disculpa. No lo viste bien. Eh, acá tengo la despensa que te guardo el chichito. Acá tengo la despensa que te guardo el palito. Ay, no es una... Cantaba, echa la Galacia. Es como la de... Todo con comida. Como la de Jacobo. Claro. Cantaba la del chichito, ¿no? ¿Cuál era? Tenía un tema de chichito, Jacobo Winogrado. ¿Cómo era ese? Porque Silvia Azulera había dicho que tenía un chichito. Y él agarró eso y con eso hizo un hitazo. Claro, y le hizo un hitazo. Claro, y le hizo un hitazo. Hay que materializar y decapitalizar todo lo que... A vos, que hablas, que lo que venda. Claro. Ah, era Silvia Azulera la que cantaba. Sí, cantaba ella. Es muy buena cantante, impresionante. ¿Y dónde canta? ¿Dónde está? Su chichito, ay, papito, qué olorcito. Qué olorcito. Qué olorcito. Le sale porque el olor a queso. Él está siempre perfumado. Luciendo coches importados. Qué buena letra, ¿no? Él solo tiene un defecto. ¿Cuál? Después su cuerpo está perfecto. ¿Cuál es el defecto? Su chichito paradito, bien bonito. Ay, jacopito, qué quesito. Qué quesito, ¿no? ¿Y cuándo bajan todos caminando? ¿Para qué voy a vomitar? Tiene, cambié. La presión con el que quesito. ¿No te gusta este tema? ¿Quién es la que canta Silvia Azulera? Está muy grasa. No tiene nada que ver con lo que se te está diciendo. La galaxia es una música en serio. Estudió en Berkeley. Es parecida a la... En Berkeley estudió. ¿Dónde queda Berkeley? En Estados Unidos. ¿Y estudió ahí la galaxia? No, en Berkeley, Boston. ¿Y ahora hace esos temas? Y ahora hace esos temas, sí. Tal vez no lo escuchamos, pero la letra que acabas de traer es parecida a la de Silvia. ¿O no? No, para nada. La de la erraba también. Que tengo esa erraba acá. Tírame un limoncito que tengo. Tengo esta erraba acá. Tírame un limoncito. No. Esa es tía. Es muy parecida a la de Silvia Azulera. No sé porque te parece grasa y esta te parece fina. Ay, nada que ver. Esta tiene arreglos. Bueno, vamos a la oficial. Te voy a empezar con la columna del mundo del espectáculo. Mundo Locro llegó a la Argentina. El primer parque-restaurante temático 100% dedicado al locro. Visitar la ducha de locro. La fuente de locro. Una maravillosa estatua de la negra Sosa pillando locro. Y nuestro mapamundi de locro. Donde elegís el locro que vos quieras del mundo. El caribeño servido dentro de un coco. Locro brasileño con banana. Locro negro te rompe el tuje de lo picante. Locro canadiense para gordos. Locro paraguayo te da energía sexual como la de un guaraní cojilón. Locro boliviano no se come. Locro yanqui lleno de grasa y cheddar y servido en una escopeta doble caño. Locro uruguayo sativón bien pegador. Mundo Locro no se hace cargo por cabellos en la fuente de locro. Es inevitable. Comienza, Mundo Locro. Gracias, Mundo Locro. Impresionante el parque temático de Locro. El yanqui así en serio. Lo cargan de cheddar y el pancita y ¡pum! Te pegan un tiro en la cabeza de Locro. No sabía que teníamos eso acá. Claro. Arrancamos. Benjamín Vicuña publicó una foto junto a la China Suárez. ¡Estallaron las redes! ¡Estallaron las redes! Es verdad. ¿Por qué estallaron? Es noticia porque es lo que todos queremos hablar y decir que esta familia es muy feliz y están muy bien entre ellos. Y este momento lindo y tierno de la familia, todos queremos decirlo. ¿Y cuál es la noticia, no? Escucha, esto es Axel. ¿Sí? Amo lo que amo, yo te amo. Inconsumible. Ve que te digo que en dos segundos la saca la canción. Cuando es una mierda. Claro. La saca en dos minutos. Se debe llamar amo. Ay, amo esto. Amo lo que veo y lo que ocultas. Bueno. Axel. Eta de la Galaxia le hizo una versión que decía amo tu ricota y tu huevo. Amo tu cola y tu olfateo. ¿La hizo una versión libre? Sí, le hizo una versión más sexual. Benjamín Vicuña decidió dedicarle un tierno mensaje a la China Suárez en Instagram. Red social en la que le llevaba casi ocho meses sin exhibir su vínculo amoroso con la madre de su dohijo menore Magnolia. ¿Qué nombre es ese? Pasa una droga. Y trae la Magnolia. No. Bordo, no te olvidé, trae la Magnolia. Es una flor. Bordo, yo llevo la birra. Vos trae la Magnolia. Andi, es una flor. Y a Mancio, el otro hijo. Sí. El actor chileno manifestó esos ojitos y le subió la foto hacía ocho meses que no le subía. ¿Quién chequeó hace cuántos meses? Y hace poco la había saludado por el cumpleaños. ¿Vos chequeaste que sea verdad? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Antes de traer la noticia, ¿vos chequeás? Porque creo que no son ocho meses. Casi ocho meses sin exhibir su vínculo amoroso. Sí, fue el cumple de ella hace poco. Bueno, pero tal vez lo hizo en forma privada. O sea, no tiene que ser todo por las redes. No, quiero saber si Andi chequea lo que nos trae, porque no podemos decir cualquier cosa. Más vale que chequeo, yo soy periodista. Ah, feliz día, hoy es el día del periodista. ¿Oye, el día del periodista? Sí. Ay, gracias. ¿Cómo lo sabes? Porque es el día que se saluda todo el fucking planeta. Todos se saludan a la vez. Feliz día. Claro, hoy sí. Con razón. Total, no sabemos cuáles son los periodistas. No sabemos quiénes. Con razón, hoy Pepe a la mañana me dijo feliz día y yo pensé que me estaba jodiendo porque siempre me piropea y me dio de probar los productos. ¿Quién? El carnicero, Pepe. Sí, sí. Ay, todos, todos. Porque él es como el heladero y vos le pedís probar y le decís, ¿puedo probar la finalesa? Sí, te da y te da de probar. ¿Puedo probar el vacío? Sí, te da de probar. ¿Cruido? ¿Cruido? Y sí, salvo que lleve una parrillita ahí, pero sí. O sea, ¿cómo es carne cruda? Sí, un bocado de carne cruda. Le dio un mordiquito, una jumona, a un carpaccio. La necita de pechuga. Es como el carpaccio. Es como un carpaccio gordo. Gordo, no. Ay, qué rico, le dio un mordiquito a la fila de San Cruda. Riquísimo estaba también. Y después al chichulín. Ay, no. Ay, no, sos. Sin tierra. Qué rica, los intestinos. Andy, si vas a pasar de noticia, tenés que pedir la barrida. Barrida. ¡Guau, Superman! Tenés otra. ¿Qué podés poner? A ver, decime. Otro de feitos especiales de las películas tenés. ¿Cómo? De las películas. De las películas. ¿Es para láser? A ver, ponés. Barrida. ¿No? ¿Te gustó? Me gusta, porque es el programa de cumbia, ¿viste? Es muy de batería. Muy de batería. De pasión de sábado, ¿viste? Es verdad. Y nos vamos. Ahora sí, canta la princesita Karina. ¿La querés de barrida esa? Esa barrida también me gusta. Cinta Fernández y Martín Baclini junto de nuevo. ¿Martín? Martín Baclini. Te lo perdiste ese, porque no llegó a tus oídos. El talentoso Martín Baclini y su novia Cinta Fernández se volvieron a mostrar juntos. ¿Dice el talentoso? La panelista sorprendió en la última hora con un video donde se le ve acaramelada con su E. Martín Baclini. ¿Dónde está caramelada? Es el exnovio. Ella es medio tóxica en general, ¿viste? Que ella es como que se... Ella se agarra así como un coala al árbol se agarra de los novios. Ella es medio tóxica. Es medio tóxica, sí. No, bueno, no se puede asegurar eso de una persona muy grave. Pero parece, porque cuando se había separado Matías y Federico, no paró de hablar de él como por cuatro años. Y era un pibe que no lo conocía nadie, perdón, nadie. La verdad que ella, sí, lo termina siendo famoso. Ella le da fama a los demás, de lo que habla tanto de ellos. Sí, a este también, lo llevó al bailando y cosas así. Y buca gente, medio buca fama también. También. Porque Matías y Federico también le gustaba la fama como a este. Enseguida aprendieron. Claro. Sí, pero volvió. Habían terminado mal. Y la gente, a Fernández y Martín volvieron a poner en duda una reconciliación en las redes. Porque juntos, a punto de besarse con el tema de J. Mena, ya no extraño. Ya no extraño. Jimena, Jimena Varón. J. Mena, dice acá. Porque a ella le gusta escribirlo así, pero Jimena Varón. Ay, como J. Lowe. Claro. Claro, J. Mena. J. Mena. Ay, fino. Y bueno, entonces, se le ve que están juntos de nuevo. Es tóxica, así se agarra y no sueltan más. No, pero no puedo asegurar eso. No sueltan más. Te va a mandar carta de documento, no puedo decir que alguien es tóxica, así como así, Andy. Es que nos mande al barrio. No, bueno. No, para mí no me llegan. No, pero vamos a mandar acá al barrio. Porque el buzón lo sacamos y lo hicimos una parrilla. Ah, lo cortaron al medio y hicimos un barrio. Con el buzón hicimos un horno, perdón, un horno. Un horno. Ah, qué lindo. Porque no necesitaban buzón. No. Para que no lleguen las cartas. Para que no lleguen las cartas. Ah, qué bien. Porque estaban las cartas de desalojo y un día tuvimos la idea maravillosa y nos juntamos todos los vecinos, que somos seis mil, y dijimos, che, bueno, ¿qué hacemos? Porque acá una compañía constructora quiere tirar el, bueno, lo abajo, ¿qué hacemos? Y Rubén dijo, ¿y por qué no sacamos el buzón y listo? Y así fue. Nos quedamos. Bien, bien. Y nos quedamos. Ya está ahí, ahora no nos pueden desarrollar. La carta de desalojo por lo menos nos llega. Bien, es la negación, ya está. Sí. Listo. Ojo que no ven. ¡Barrida! Dile que tú eres. O sea, ese está así, está como, tira cualquiera. Tira que cualquiera o no. Tenía en la mano los huevos, la verdad. Y esos huevos, sí. Te revolió un defecto con la cabeza. ¿Qué mandaste? Era una trompeta, es muy lindo lo que tiene. Es muy lindo. Es algo de la novela. Algo bien revista a boca. Porque esto es para presentar el incógnito. Mirá, pone. Con ustedes, el incógnito del día. Ah, está muy bien. Es como de la realeza esas trompetas. ¿Cómo la re qué? Realeza. Que acá... La realeza. De los reyes. Realeza, realesta. No, no, de los reyes y esas cosas. Que devuelve a la Malvina. No. Incógnito. Devuelve a la Malvina, vieja mantenida. No, no. Ese le grité yo a Isabel II una vez. ¿Pero de dónde? ¿Le gritaste a la tele? Le grité a la tele. No, no. Le grité a la señora, pero al final no era ella. Era una señora de acá de Recoleta cualquiera. Y yo le grité y me llamó la policía. Ah, pensaste que era... Ah, claro. Que caminando por Recoleta. Ah, muy lógico. Y pensé que era ella, porque hay muchas muy parecidas también de Recoleta. Sí, pero la reina Isabel fue recaminada. Y estaba merendando un tecito con escone y le grité, devuelve a la Malvina, vieja turbia. Ah, y ahí me llamó la policía. Y le tuve que petear. No, no, no. Ni nada, de quién estamos hablando. Ah, seguro que sí. Un hermoso actor recientemente... 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 Recientemente. Recientemente. Separado tendría nueva novia. ¿Quién? ¿Quién es? Eomero Pettinato, dudo. No, no. Nicola Cabré. Ángel de Brito, no. ¿Nicola Cabré se separó? Sí. Ese medio tóxico también me parece. Dijas, seguro que la gente es tóxica, no puede decir... ¿Sabes qué me parece nada más? Es la opinión. Puedes dar la opinión. Es una opinión. Bueno, es una fuerte acusación. ¿Pero quién es, Luciano Castro? ¿Cómo sabe? Adiviné. Lo dijiste recientemente separado. Voy a leerlo, a decir él. Fue visto fin de semana en un baño cerrado de tortugas. ¿Baño cerrado? Sí, debe ser barrio, pero acá dicen baño con N, así como lo escucha. Barrio cerrado de tortugas. Sí. Ingresando con su camioneta con una chica que no vamos a dar la identidad porque no la tengo, no es conocida. Sí. Pero él entró al barrio privado con la chica en la camioneta. ¿Y quién es, Luciano Castro? Luciano Castro. Es muy musculoso, es muy pijón. ¿Es Luciano Castro? ¡Es Luciano Castro! Hace horas lo adiviné. Es primicia de Andy Cementi del día de hoy. No, pero bueno, creo que sea tu incógnita, tu primicia, ni nada, lo sacaste de los portales. Segundo, adiviné a su montón y no me decías. Gracias, Tami, por el aporte a la columna de Andy Cementi. Gracias, le damos el aplauso a Tami. ¡Graciosa! Me tenés que decir que adiviné. ¡Graciosa! Me tenés que decir que adiviné. Adivinaste. Apenas adivino. No, después de un ratito. Gracias, petinado por el espacio. ¡Chis!